Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, la diopuerto allí, es que el mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles donde uno se entregó al otro. Embajador, usted ya habló personalmente con el presidente López Obrador sobre este tema, ¿o tendría alguna reunión para abordar este tema? Miren, he tenido mucho diálogo con las personas con quien trabajo, yo no, la Fiscalía, la SICI, y obviamente siempre lo digo para hablar cuando haya tiempo, no, pero la realidad es que yo veo esto como una victoria grande para México y para los Estados Unidos, un resultado de un trabajo muy definido y basado en estos principios del respeto a la soberanía y sabiendo siempre que hacemos este trabajo como socios, eso es la realidad. Y ahí lo voy a dejar por el momento, pero les quiero decir, es un día bueno, un día bueno para México, que es un día bueno para los Estados Unidos. Entonces, hay mucho más trabajo que hacer y vamos a seguirlo haciendo día por día. Muchísimas gracias a ustedes y gracias especialmente, sé que es viernes en la tarde, igual que sí, estar ahí, ya hay más ocasiones que ustedes están aquí en casa. Entonces, les doy a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.